desde moscú pasando por puntarenas con destino final el continente blanco es un viaje que tiene dos misiones una llevar a las pantallas de rusia como en la vida de sus compatriotas en la base de dicho país en la antártica y también reunir a quienes habitan en la isla rey jorge para un importante estreno a mi espalda la base bellingshausen fundada en 1968 del gobierno ruso a 150 metros está la base eduardo frey aquí en la isla rey jorge en bahía fildes donde conviven también nacionalidades como uruguay y brasil una verdadera torre de babel en el continente blanco una torre de babel que este domingo resultó ser la base rusa 80 personas que viven en la isla rey jorge llegaron hasta a este lugar para ver una película épica de ese país llamada stalin grado nosotros nos pareció absolutamente lógica la idea de lanzar estrenos no comerciales en el hemisferio sur pero lanzar todo esto desde acá porque este ámbito antártico es uno de los pocos ámbitos en este planeta donde hay una fraternidad real una fraternidad que este lugar tan inhóspito y alejado propicia y que este evento refleja con un brindis de los mejores vinos uruguayos y chilenos y como no del infaltable vodka ruso saludo maiki al Este es un tema muy serio para mí, porque como doctor yo tengo que saber y pensar no solo sobre pacientes de nuestra estancia, sino que, por suerte, hay que pensar sobre pacientes de nuestra estancia. Rusos, uruguayos, chilenos y alemanes, todos congregados con el motivo de ver una película, pero unidos por un aislamiento que genera lazos especiales e inolvidables. Aquí existe una relación que se llama El Espíritu Antártico, que hay una camaradería y una unión entre todas las bases, que nos ayudamos, nos cooperamos, aportamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, con el fin único de mantener la integridad y mantén la Antártica tal como está. Sí, es una buena cosa, que esto es internacional. Hay las comunidades que conoce de casa, que no existen aquí. Se va a pasar por la calle y es en un otro país. ¿Es una viva de la frente? Sí, siempre. Se forman sentimientos, amistades y grupos humanos muy especiales aquí en la Antártica. Aquí no hay rivalidades entre países. No, la rivalidad es contra el clima y no contra los países. Imágenes e historias que desde la isla Rey Jorge llegarán a las pantallas de Rusia para demostrar que en la Antártica no hay fronteras, tampoco rivalidades, sino una verdadera fraternidad. No, la rivalidad es contra el clima y no contra los países.